Sale con la pelota Danubio, largo envío de Goicochea Goicochea que la manda el largo, recopre la pelota defensor Sporting Wulch con el pase hacia adelante para Victoria Rivera Atento Chevarne en la cobertura y luego en el despeje Insiste con el defensor, se viene con la pelota Bernal Bernal que coloca por sector derecho para Agustín Zoria Avanzan en el 18, se viene Zoria, ahí la adelantó de más Zoria Trancado con Don Seigles en la que es la defensor La tiene Jean Paoli, Jean Paoli para Bernal Bernal con el cambio de frente, pierna zurda Que buen cambio de frente para Gunch Wulch que bajó bien para Duarte, lo adivinó notablemente Ferreira, por uno y por dos Ojo con el tranque que quedó servido por el segundo palo La pelota al medio, está ¡Gol! ¡Guerrero! ¡Gol! 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 ¡Gol defensor Sporting! Gol del Tuerto, gol del Seba Guerrero Se venía Duarte, lo había adivinado muy bien Ferreira Tanto a él como a Wulch en la segunda intención Pero cuando quiso despejar, rebotó en un hombre defensor Sporting Creo que en el propio Wulch Y quedó con un toque importante de fortuna En el segundo palo, para que Joaquín Valiente con los ojos bien abiertos Viera que no tenía que definir, que tenía que meter el pase atrás Y lo hizo notable para un Sebastián Guerrero Que en el punto penal prácticamente define solo, define cómodo Antiguo de Cochea que se había jugado a Chicar y por eso no estaba en el arco Gol del defensor Sporting Sebastián Guerrero Acaba de sellar el pasaje defensor a la semifinal de la Copa Uruguay Buena jugada de Duarte y de Wulch por izquierda Y luego adivina bien el defensa de Danubio Que tranca, sale un rebote hacia la derecha De defensor Sporting, increíble Llega Valiente abierto a definir El arquero de Cochea le sale la meta al medio Y define Guerrero 1-0, gol importantísimo Y muy agónico en el final del partido 91 minutos, gana defensor 1-0 Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía Por el espectador No. Ni ch rhoi minuto No. Ni ch epicere Ni ch Ni ch